Hola, mi nombre es Marco Rojo, soy el managuer de la tienda Plaza Latina aquí en Shoreline. Somos una tienda donde ofrecemos un poquito de cada país para que el cliente se sienta que tiene un poquito de su tierra, un poquito de cada cosa que usan diariamente. En esta tienda también tenemos panadería, canicería, tenemos peluquería. Y donde hacemos la tortilla, también es tortilla fresca todos los días. Hacemos diferentes variedades de pan que le gusta al cliente, como conchas, puerquitos, cheesecake. En la carnicería tenemos productos también como cortes de ranchera, diezmío, y siempre viene un distribuidor que trae todos esos tipos de productos y carnes especiales. Tenemos también tortillería. Hacemos tortillas a mano todos los días, frescas, que a muchas personas les gusta. Es como recordar a los familiares que más conocen en México que siempre han hecho las tortillas a mano. También tenemos variedades de otros países que otras tiendas no tienen. Aquí tenemos un poquito de cada país, un poquito de Sudamérica, Centroamérica. Tenemos también de Perú, de Honduras, Centroamérica, Salvador. En Venezuela también traemos la harina pan. Traemos un poquito de cada uno para que el cliente sienta que tiene un pedacito de su tierra. Entonces, tratamos de traer un poquito de cada cosa. En congelados también. Tenemos arepas que son colombianas. Los choclos que son muy conocidos en Perú. Tenemos también el ají amarillo, que es muy usado en Perú. Lo que queremos, que siga el cliente viniendo y conociendo qué es Plaza Latina. Que invitamos también que sigan probando los productos de otros países. Sean bienvenidos y vengan siempre a Plaza Latina. Gracias. 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 Gracias.